A pesar de estar inscritos oportunamente para participar en la audiencia pública ciudadana en la comisión séptima sobre la reforma a la salud, el presidente de la misma comisión nos ha negado el derecho a intervenir en representación de muchísimos en el sector de la salud y de muchísimos usuarios y obviamente como ciudadano, pero aparentemente el presidente Skaff considera que yo no clasifico en esa categoría, no sé qué seré, pero queríamos hacer un resumen de nuestras inquietudes que queríamos formularle a los representantes. Los verbos sobre los que se construye esta reforma, destruir, eliminar, estatizar, jerarquizar, burocratizar y claro que socavar sobre todo a las EPS y a los prestadores privados del sistema son verbos equivocados, sobre ahí no hay consenso ni va a haber una ruta de mejoría de la salud y lo que sí se está generando es rápidamente un riesgo sistémico en nuestro sistema de salud. La ministra Corcho, el gobierno nacional intencionalmente al debilitar, socavar el prestigio de las EPS, al no pagarles lo que el Estado les debe, está llevando a esas entidades a la quiebra. Puede que no terminen el año y el perjuicio que tanto el Congreso como el gobierno nacional le causan a los colombianos con la quiebra de las EPS es un perjuicio enorme que se mide desgraciadamente en vidas humanas. Nosotros hablamos de verbos que deben estar en la reforma y no lo están. La libertad de elegir esencial en el subsidio a la demanda que construyó este sistema se elimina. Vamos a tener un solo prestador, un solo asegurador público que hoy, como el ADRES, no tiene ni la capacidad de pagar 50 mil cuentas al mes y va a asumir el compromiso de pagar a través de giro directo más de 2 millones y medio de cuentas diarias que genera el sistema. Es imposible. Y toda la burocracia que se planea en la reforma del gobierno no existe y no tiene ni idea de cómo manejar su riesgo de salud. En cambio, mientras tanto, no estamos protegiendo el know-how que las EPS han construido en la estructuración de las redes, en el conocimiento de figuras contractuales, en la financiación, porque estas son entidades que gastan el 94% de los recursos que reciben en gasto médico para proteger su salud. Y se destruirá todo ese gran tejido empresarial y las relaciones entre esas EPS y la red pública y privada de prestadores. Y nos dicen, finalmente, que la reforma va a arreglar todos los problemas. No es cierto. No hay sistema unificado de información y no existen los especialistas que están previstos en la reforma para supuestamente generar la atención primaria y la promoción y prevención en salud. Nadie entiende cuál va a ser el rol de los hospitales en los municipios o si los CAPS van a ser una estructura paralela. Y sobre todo, no se toman medidas para dos cosas que nosotros pensamos que son fundamentales. Uno, generar mayores cupos de especializaciones, muchísimos, para precisamente trasladar la complejidad a los lugares donde vive la gente y tiene sus necesidades de salud. Importantísimo en todo este proceso, ¿dónde está la inversión para incorporar las nuevas tecnologías y trasladar precisamente a través de las tecnologías virtuales las capacidades de la complejidad a lo local? ¿Y cómo hacemos para recuperar la calidad de nuestros médicos generales y que tengan capacidad resolutiva? Nada de eso queda atendido en esta reforma. Es una mala reforma en donde el eje del afán del gobierno y de su mayoría parlamentaria es el pago directo. Es apropiarse los recursos, 70 billones de pesos, para empezar a condicionar el pago, arrodillar a prestadores y obviamente generar las oportunidades a nivel de las regiones para la mordida y la robadera de siempre. Por eso rechazamos la reforma y seguimos convocando. Ojalá nos acompañen el próximo 15 de marzo en todo el país para defender nuestro sistema de salud y enviarle otra vez un nuevo mensaje al Congreso para que sea serio y responsable en la discusión de esta reforma. Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy en Medellín hay una gran movilización convocada por el sector de la salud en contra de la reforma a la salud presentada por el gobierno Petro y la ministra Corcho que lo único que busca es debilitar el sistema y dejar en el aire la atención a este derecho tan importante que es para todos los colombianos. Así que, invitados todos, el punto de salida es la playa con el palo para llegar a la Plaza de las Luces. Desde Medellín se le enviará un mensaje contundente al gobierno del presidente Gustavo Petro a la ministra Corcho de que los antioqueños no estamos de acuerdo con la reforma a la salud que quiere acabar con este derecho fundamental que tenemos todos los colombianos. No a la reforma a la salud. Desde ProSanta Marta tenemos las siguientes consideraciones sobre la reforma a la salud. Primero, hay infinitas dudas de cuál es la fuente real de financiación que va a garantizar poder hacerla. Estamos hablando de cerca de dos reformas tributarias. Muy bien, hemos escuchado que todavía no hay fuente de financiación clara al respecto desde el Ministerio de Hacienda. Dos, preocupa la estatización y la salud. Colombia viene de un modelo en los años 90 que era estatal, lo cual definitivamente no salió bien. Volver a ese modelo genera muchas dudas porque es desconocer los avances que tenemos en materia de cobertura y acceso. Tres, y también hay que decirlo, el papel de las EPS y las IPS. Claro que tenemos que mejorar el papel de las EPS, pero también es importante decir que no podemos dar un salto al vacío cambiando la forma en la que estas entidades aseguran y también prestan servicios integrales en salud. Cuarto, algo muy importante, los centros de atención primaria. Claro que es importante llegar a esa Colombia profunda a la cual no se ha podido llegar con servicios primarios de salud. Pero es importante también decir que esos servicios de atención primaria no garantizan servicios de alta complejidad. Pero creo que hay un consenso absoluto de que la brecha de acceso a la salud en zonas rurales, por supuesto, la tenemos que mejorar. Y por último, no perdamos de foco que lo más importante son los pacientes y los usuarios. Los pacientes y los usuarios tienen que estar en el centro de la discusión, especialmente los de las enfermedades crónicas, niños y personas de la tercera edad. Y no podemos poner en riesgo el millón de empleos que genera el sector, más de 100.000 médicos que están por medio, por lo cual hacemos un muy respetuoso llamado al Congreso de la República para que el estudio de esta reforma sea como siempre lo hacen, con mucha altura, mucho respeto, pero en el cual no se pongan en riesgo los grandes avances que el sistema, muy a pesar de las mejoras que necesita, lleva en verificas.